En la docencia matemática tradicional, le enseñan al docente a usar libros de texto para instruir a los estudiantes. En mi modelo, estoy enseñando a usar la tecnología para generar problemas de matemática en grandes cantidades, escribir de uno en uno todos esos problemas, M con tantos signos y exponentes y otros detalles, sería una locuara. En este documento de Excel he programado todo el entorno, para que me genere todo lo relacionado con la factorización de trinomios cuadráticos. En la primera hoja, se generan 40 ejercicios de multiplicación de dos binomios. Al pulsar la tecla suprimir, en cualquier celda de fuera de estas columnas la función aleatorio, entregenera nuevos valores, al azar, lo que hago es simplemente colocar las reglas del juego. En las siguientes hojas, obtengo paso a paso todas las variantes de trinomios cuadráticos. Son 8 variantes en total, sin tomar en cuenta los trinomios cuadrados perfectos, los cuales he trabajado por aparte. No recomiendo sobrecargar de funciones aleatorias un documento de Excel, por cuestiones de memoria RAM. Así que es mejor tener documentos separados para problemas comunes. Gracias por visitarnos, denos una manita arriba y compartan estos videos. Gracias.